La ceremonia anual de entrega de los premios Manuela Pérez contó con la presencia del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, la directora de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, Zaira Maldonado Molina, y el director ejecutivo de la Asociación de Empleados de Lela, Pablo Crespo Claudio. Entre los invitados especiales se encontraba la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronós Rodríguez, también legisladores, empleados públicos, homenajeados y familiares. Aún con grandes retos, con pocos recursos, con mucho trabajo y ante grandes necesidades de nuestro pueblo, por eso yo siempre busco defender a nuestros servidores públicos, aspiro a darles mayores recursos, quiero lograr enderezar las finanzas del gobierno y sacar a la Junta de Supervisión. Es importante y agradable conocer de cerca a las ejecutorias de servidores públicos que trabajan día a día de manera extraordinaria. Su ejemplo renueva las energías de la fuerza laboral más importante de todas, pues con su ejecutoria de excelencia, al dar siempre la milla extra, revisten de prestigio al servicio público. Las ganadoras fueron Alicia Ayala Sanjurjo, primer lugar de la rama judicial, Margarita Muñoz Méndez, segundo lugar de la rama judicial, Vanessa Rivera Báez, tercer lugar, OATRH, y Caroline Chaparro Crespo, cuarto lugar del departamento de la familia. Más que agradecida por el apoyo, por estar aquí, continuamos, sé que necesito que sea un ejemplo, que había sido un ejemplo, pero con esto pues mucho más, el compromiso será mayor, y como yo decía, premio o no premio, Alicia Ayala Sanjurjo va a seguir siendo la misma servidora pública, pase lo que pase. Los premios Manuela Pérez se otorgan en honor a la memoria del primer director de personal en el servicio público. Se destaca la prestación de servicios de excelencia a los ciudadanos.